Con este vídeo empezamos la serie sobre la conectiva lógica dentro de LEA y la primera que vamos a estudiar es la regla de eliminación de la implicación. Vamos a presentar distintas demostraciones que usan la eliminación de la implicación y además vamos a hacerlo en un entorno distinto de los vídeos anteriores que se hicieron en el navegador. En este lo vamos a hacer dentro de EMA, pero el funcionamiento es prácticamente lo mismo. Para que nos aparezca como en la web las dos ventanas, la ventana de edición y la ventana de la ejecución en LEA, les voy a decir a EMA que divida en dos ventanas de manera vertical con CTRL X3 y que en las ventanas de la derecha ponga la sección. Se hace CTRL C, CTRL G, CTRL G, CTRL G, ya lo tenemos en las ventanas de la derecha la demostración. Y la primera, veis que este es el enunciado de lo que quiero demostrar, lo que voy a demostrar es que si tengo una demostración de P implica Q y tengo una demostración de P, pues entonces también se tiene una demostración de Q. Y para representarlo, primero importo la táctica, más adelante voy a explicar por qué. Pero, en fin, importar la librería de táctica es para poder hacer las demostraciones automáticas y declaro que P y Q van a ser variables sobre proposiciones. Pasamos al enunciado de lo que quiero demostrar, lo que quiero demostrar es que si H1 es una demostración de P implica Q y H2 es una demostración de P, entonces se puede demostrar Q. La primera de las demostraciones, esto es lo que quiero demostrar, veis en la derecha, aquí la única es que quiero demostrar Q, esa es la conclusión, y lo voy a hacer con la táctica Apli, que es para razonar hacia atrás. ¿Qué es lo que hace la táctica Apli? Pues la táctica Apli lo que hace considerar Apli y una demostración, H1. Pues considera el objetivo de H1, que es Q. Comprueba que coincide con el objetivo de la conclusión, que es Q. Entonces él aplica que, bueno, pues lo que hace es reducir la demostración de Q a una demostración de P, porque H1 lo que me va a transformar son demostraciones de P en demostraciones de Q. Bueno, pues lo digo que lo hago y vamos a observar que este Q, que es el objetivo, después de aplicar, ese Q ya se ha transformado en P. Y P es exactamente la segunda de nuestras hipótesis, es la hipótesis H2. Luego, si digo que aplique exactamente la hipótesis H2, bueno, pues ya queda demostrar el objetivo y con eso concluye la demostración. Pero si analizamos esta prueba, veis que lo que ha hecho ha sido coger H1 y H1 aplicarlo a H2, es decir, que la demostración la puedo hacer en lugar de dos pasos, en un paso, porque exactamente qué es lo que hace. En la práctica exacta exactamente lo que hace es aplicar H1 y H2. Y eso a su vez lo puedo simplificar porque en lugar de necesitar el inicio de la prueba y termina la prueba, le puedo decir que es por exactamente la aplicación de H1 a H2. Bien, pero el por exactamente una práctica es lo mismo que decir que construya el término de prueba H1 y H2. En lugar de eso lo podemos escribir directamente. Esta sería la prueba, pues, en fin, otra forma de decirlo es, si H1 transforma prueba de P en prueba de Q y H2 es una prueba de P, H1 de H2, pues, es una prueba de Q. Bien, estas han sido las demostraciones a partir del razonamiento hacia atrás y ahora vamos a pasar a demostraciones automáticas. Y eso por eso ha sido lo de poner al principio del fichero importar táctica. Mira, en esto de las demostraciones, antes de hacerlas, si yo le pregunto a Léa que me sugiera demostraciones, mira que me sugiere tres formas de hacerlo. Dice intenta con tautología, intenta por finish o intenta por eliminación, con las técnicas de eliminación. Si le digo la primera, taut, ya está. La segunda también, la tercera también. Bueno, pues, esas serían tres demostraciones automáticas de lo mismo. Este ejercicio forma parte, está dentro del repositorio de DAO con LEAN. Aquí lo tenéis. Este sería, aquí lo tenéis en GitHub, DAO con LEAN. Y lo que hemos estado viendo son las reglas de implicación. Aquí tenéis un enlace al código. Veis que es lo mismo que he estado comentando, pero también con los comentarios incluidos o bien lo podéis ver en la sesión en la red. Aquí sería con todos los comentarios y si queréis verlo exactamente como lo hemos hecho, en lugar de eliminación de la implicación, pues, sin comentarios, SC, le digo que lo cargue. Y aquí tenéis, bueno, pues, las siete demostraciones que hemos hecho. Y este se puede comprobar dentro de la red. Ahí está viendo, bueno, y no hace falta tener LEAN instalado en el ordenador ni el interfase con EMA. Es una cuestión solo de opciones con instalación o sin instalación. También si vais al repositorio, aquí lo tenéis también, el libro, si le dais un enlace, bueno, pues tenéis el libro en PDF, que es lo que estamos haciendo. Esta es la versión de hoy del libro, aquí está la regla de implicación, bueno, y al que le guste más leerlo en PDF, bueno, pues ahí está el libro y a su vez, bueno, esto se va andando a la vuelta, enlace al código y enlace a la sesión. Bien, pues ahí con eso terminamos la primera de nuestras reglas, la regla de eliminación de la implicación. Y eso es todo.